Esta es una producción de Grupo Fórmula. Regresamos al tema de la marihuana. Gracias por este comentario de... que no sé si es un buen amigo, los comentarios que hacen sobre este comentario. El presidente López Obrador no quiere legalizar la marihuana, el Congreso tampoco, y el ministro Saldívar hace como que quiere. En realidad, nadie quiere, Marco. Está buenísimo, Ciro, porque el día de ayer, los integrantes del movimiento canábico mexicano, que son los que mantienen plantón afuera del Senado y ahora de la Corte, pues justo planteaban eso. Está muy bien, es todos muy contentos, pero también suena a una decisión política, no jurisdiccional. Entonces, como sea, y ya lo platicamos temprano con la ministra Norma Lucía Piña, Ciro, ahora hacer fila a la COFEPRIS. ¿En qué cambian las cosas la votación de ayer de la Suprema Corte? Guillermo Nieto, presidente de la Asociación Industrial Nacional Cannabis. Buen día, Guillermo. Ciro, buenos días. Marco Manuel, buenos días. Bueno, Guillermo, hola. Básicamente, en lo que cambia nada más, Ciro, es que ahora en lugar de que te tengas que amparar para poder tener tu autoconsumo y tu autocultivo, ahora hay que esperar a que la COFEPRIS tenga un reglamento. La última vez que la COFEPRIS hizo un reglamento tardó más de dos años, y ahora el que te lo va a expedir va a ser la COFEPRIS. Con esto que ayer derogó la Suprema Corte de Justicia, no se crea un empleo, no se crea un centavo para las arcas públicas, lo único es que refrenda la Suprema Corte de Justicia lo que es el libre derecho a la personalidad. Al derogar de la Ley General de Salud, más no, Ciro, como tú lo mencionabas ayer muy bien en tu noticiero, el Código Penal Federal sigue estando intacto. Pues sí. Guillermo, algunos promotores, algunos activistas de la marihuana, decían primero los derechos, luego el mercado, pero después de lo de ayer parece que estamos lejos de uno y de otro, ¿no? Así es, al menos que sea el mercado gris y el mercado negro, que son los que van a ganar, porque ahora va a haber mucho más cannabis en la calle, sin ninguna calidad, sin ninguna regla, sin crear ningún beneficio. ¿Qué crees que sucederá a partir de septiembre? Hay un exhorto y bueno, todo lo que el papel dice con respecto a la labor de los diputados y senadores. Entonces, desde tu opinión, Guillermo, como presidente de esta Asociación Industrial Nacional Cannabis, ¿tendremos legislación antes de que termine el año? ¿Cuáles son tus cálculos? Mira, hay dos vertientes. La primera, que esperemos que sea esta, que los senadores y los diputados se pongan las pilas y creen un marco legal para esta nueva industria que puede crear cientos de empleos, recaudación y muchas cosas buenas para el país, o que simplemente le avienten la bolita a la COFEPRIS y digan, bueno, pues ya es bronca de la COFEPRIS, ahora vamos a dedicarnos a otras cosas. Bueno, acaba de decir el presidente López Obrador que no le gusta, que no está de acuerdo, que tiene que ser respetuoso, pero que a él le parece grave incluso que se diga que una vez legalizado plenamente el uso de la marihuana, de la cannabis, se podrían incluso obtener impuestos. Él dijo que eso es muy grave, que obtener impuestos a costa de la salud de la gente. Al presidente no le gusta y el presidente creo que hay elementos de sobra, basta con escucharlo esta mañana para pensar que no va a apretar a los suyos, a sus mayorías en el Senado, en Cámara de Diputados, para que apuren la reglamentación de la cannabis, de la marihuana. Guillermo, no nos hagamos. Así es, Ciro, yo respeto mucho el punto de vista del presidente, pero también la parte importante que ocurrió ayer en la Suprema Corte de Justicia es que el libre derecho de la personalidad nos permite a todos los mexicanos mayores de 18 años poder consumir cannabis. Ya es un derecho que tenemos nosotros por ser ciudadanos mexicanos. Espero, como mencioné hace rato, que sí se pongan las pilas, que se coordinen las cámaras de diputados y de senadores, porque yo creo que al final del día va a traer un mayor beneficio al país que cualquier prejuicio que noten que ya tenemos desde ahorita, Ciro. Bueno, gracias, Guillermo. A ti, Ciro, y nada más, si quieren más información acerca de eso, los invito a que lean mi columna en el periódico El Universal, Ciro. Muchísimas gracias. Bueno, la vemos. Gracias, Guillermo. Buen día. Gracias a Guillermo Nieto. Y mientras tanto, Ciro, esta convocatoria que aparece ya en las redes sociales del movimiento canábico mexicano, todos al ángel. El próximo sábado, 3 de julio, van a ser una marcha del orgullo verde. Celebremos en todo México el fin de 101 años de un aparato prohibicionista y pues como si hubiera ganado la selección, vamos todos a la fe. Qué confusión colosal, ¿no? Sí. Qué confusión colosal. Celebremos, ¿qué? Es correcto, Ciro. Yo creo que, de verdad, hay ejemplos a todos niveles. Ahí está el del movimiento canábico mexicano que, como presentabas ayer, se fueron hasta las lágrimas, al humo y a las lágrimas. Después, en su conferencia de prensa... ¿Cuántos eran? ¿20? ¿30? 30. 30. Y después se contuvieron diciendo un poco como, a ver, bueno, sí, es un paso, pero falta mucho. Y ahora nos anuncian que van al ángel verde. Así que, pues yo creo que es una clara demostración de cómo... Hay un montón de interpretaciones derivadas de un montón de dudas de lo que se acordó, se votó ayer en la Suprema Corte. Bueno. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.